¡Hola chicos! ¿Cómo están? Vamos a reaccionar al episodio 57. Yo soy Mora, escribí Toilet 57 parte 1. Me han dicho que va a haber muchas cosas por aquí, tengo mucho miedo de lo que estoy a punto de ver, pero es necesario verlo porque la verdad es que es un capítulo bastante fuerte, bastantes cosas van a pasar. Estoy segurísima que bastantes cosas van a pasar, así que todos, literalmente todos en este momento, por favor, atintos a todo lo que va a pasar, atintos a todo porque es la primera reacción que voy a hacer del episodio 57. Y bueno, antes que nada no se olviden de dejar su like y suscribirse, recuerden que hago directo todos los días por Twitch, en la descripción va a estar mi canal de los directos para que vayan a seguirme y vayan a ver conmigo también reacciones en directo, cualquier tipo de cosas, pero bueno, no los molesto más. Por cierto, mi Twitter también está abajo para que me sigan, ¿no? en Twitter, gracias, pero no les molesto más y vamos a ver esto, chicos, vamos a verlo. Ok, empezamos, empezamos acá con los, con los cámaras observando detenidamente que algo está pasando, ¿ok? Algo está, algo está ocurriendo. ¡Uy! El Speakerman, pero el Speakerman está, este, infectado. ¿Ven estas cosas azules? Está infectado y lo han obradiado, está muchísimo mejor, porque como lo han obradiado y está muchísimo mejor, es como que... ¡Ah! No sé, chicos. ¡No! Miren lo que hizo con este Speakerman, Speakerman chiquito, no puede ser tan... O sea, lo acaba de matar, ¡miren! ¡Lo destrozó de solamente una patada! No, 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 o sea, recién estamos empezando el video y ya está pasando muchas cosas y a mí ya me está dando nervios. Estoy, estoy nerviosa, está, estoy teniendo no sé qué, chicos, pero bueno, es la parte 1. Lo correcto es eso, es la parte 1. Ok, acá vemos como, como un carrito que quiere destruirlo, miren. Con un cámara, si no me equivoco, acá arriba. Vamos a verlo. Mata más cámaras por acá y acá había otra cámara que también lo destruye. Está destruyendo a todos a su paso. Ok, 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 ok. Acaba de llegar Titan Cameraman. Con Titan Cameraman puede ser que las cosas estén mejor, porque ya saben que es uno de los más poderosos y no es el más poderoso de los titanes. Y vamos a ver si logra detener al Speakerman. Eh, la verdad es que es bastante triste lo que le está pasando al Speakerman también, porque está infectado. Porque parte de él, supongo que no lo quiere hacer. Y como lo han infectado, pues es como que lo están obligando a hacerlo. Miren, le dicen, no, no, no. Y el Speakerman dice, me vale, me vale lo que tú quieras, lo que tú pienses. Y le empieza a disparar. Uh, miren, sacó, sacó un escudo. Qué inteligente. Oh, oh, lo que le pegó. Y Speakerman no se queda atrás, pero, uh. Uy, usa sus amplificadores, pero. No, 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 no. Esta, esta pelea ya de por sí, esta de pelea ya de por sí está buenísima. Vamos a repetirla. Vamos a repetirla para que ustedes también la vean. Para que la vean otra vez. Miren, miren. Speakerman parando. Y viene Titan Caberamal. Lo que sí es que se es, miren, se protege lo del centro. Y dice, no, 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 no me vas a hacer daño ahí. Y se pone un escudo. Oh, toma. Es muy impresionante la pelea. Aquí, aunque sea cortita, el que tienen los dos. Es bastante impresionante la pelea que tienen. Pero estamos viendo, acabamos de ver que está a punto de llegar un boss. El boss de Speakerman. ¿Y se lo bajó? Así de una. Mira, el boss viene diciendo, déjalo en paz. Déjame que nace en paz. Uy, 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 uy. Oh, toma. No me moleste. Le dice, vete para allá. Déjame en paz. Pero el Speakerman se está despertando otra vez. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Uy, espérate, es el de Estapacaños. Uy, miren qué chiquito es a comparación del Speakerman. Miren, es el de Estapacaños. Y se va a meter, ah, se va a meter encima de él. ¿Pero qué? No, 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 no. De Estapacaños. ¿No has visto todo lo que le acaban de hacer a los Speakerman chiquitos? A los cámaras ahí. No, no, no. De Estapacaños. Por favor, tú no. Que no te pase nada. No, de Estapacaños. A ti te queremos mucho. No, 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 no. Chicos, chicos. 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 Díganle en los comentarios qué creen que va a pasar. Los que... Por favor. No, chicos. No, por favor. No, 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 no. ¿Le damos play? ¿Le damos play? Ah, bueno. Si han dejado like, les damos play ahorita. Ok. No, no. No, no es posible. Miren. Ay, le tirasó esto. No, chicos. No, no, no. No es posible. No, destrozaron a... A Cámara de Estapacaños. No, esto es muy triste. Esto es demasiado triste, chicos. Wow. Comenten en los comentarios si esto de verdad es triste, pero triste. Yo estaré viendo en los comentarios ahorita y vemos qué onda. Lo vamos a ver de nuevo. Ya más he corrido, chicos, pero estoy impactada. Entonces, ahí tenemos a los cámaras ocultos. De hecho, acá las cámaras que están acá. Está el cámara triste. Un cámara por acá. El otro cámara que no hay ningún. Estapacallos por acá. O sea, el Speakerman, miren cómo destroza a todos. No le importa nada al Speakerman. El Titán le dice, no, no, no. Se tapa lo del centro. Viene un escudo para avanzar para él. Oh, lo golpea. Oh, le da. Y lo tumba. Lo deja ahí tirado. De hecho, si el boss no hubiese vuelto, yo creo que ahí Titán Cámara podría haber acabado con Speakerman. Díganme en los comentarios esa teoría. Si el boss no hubiese llegado, probablemente Titán Cámara ahí hubiese podido destruirlo. Pero el boss viene a ayudarlo. Titán se lo lleva de encuentro. Y ahí otra vez. El cámara destapacaños. No, mira, sale tirando destapacaños. Pero el Speakerman no tiene piedad. Y lo termina tirando. No, chicos. No, 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 no. Esto es muy triste, muchachos. Esto es muy triste. Tef en el chat. Pero bueno. Para más reacciones como esto. Para más cosas como esto, chicos. No se olviden de dejar su like. Suscribirse. Para más videos. Ay, estoy impactada. No se olviden, como digo, de dejar su like. Suscribirse. Y también en la descripción está mi canal de Twitch. De los directos. Vayan a seguirme porque hacemos directo todos los días. Y los quiero presentes por ahí, chicos. Así que, adiós. Y vamos a ver qué va a pasar.